¡Ay, ay, ay! ¡Buen día de Dios! Cuando canto mis amorfinos, lo hago muy seguro y cuando estoy al aire libre, respiro aire puro ¡Ay, ay, ay! Es que no hay mejor aire como respirar, pues así el aire que te dan los arbolitos, pues ¡Muy bien! ¡Buen día de Dios! Le saludo al compadre Gallito Fino Sí, señor, es el rey del amorfino con una nueva tenda de versos para todos ustedes ¡Échale, compadre, pues! Cuatro calles tengo andadas Cinco con un callejón Solo por venir a ver la reina Dueña de mi corazón ¡Ay, ay, ay! Dispéseme, señorita Las locuras de mi cabeza Que por venir tan deprisa Es que la lengua se me atraviesa ¡Ay, ay, ay! Es que están buenos los amorfinos, pues ¡Échale, compadre! Yo no siembro en tierra ajena Porque a mí me sucedió Que antes de coger el fruto El dueño me lo quitó ¡Ay, ay, ay! ¡Échale, compadre! Sí, señores Gallito Fino Que fue criado con majada verde Huanchicha frita y chocolate maduro, pues Tú eras la que me decía Que primero habría que ver Las estrellas en el suelo Que dejarme de querer ¡Ay, es que ya no en la actualidad No se puede confiar en nadie Pues ni en las sombras, pues, de Dios Amor tuve y lo dejé Pero por algún pesar Ella se fue por gusto Otra queda a su lugar Bueno, pues Se pide a ustedes el compadre Gallito Fino Espero que le den ustedes los amorfinos de hoy Ahí nos estamos aguantando, pues Hasta una próxima ocasión ¡Hasta la huerta!